Hay una razón para vivir Qué privilegio es Tenerte aquí dentro de mi corazón Como el aroma de una flor Olor fragante soy Llegaste a mí y me llenaste de tu amor Eres el amigo que me acepta como soy Eres perfecto en todo Nunca me fallarás Eres el motivo por el cual quiero vivir Eres incomparable Tu amor es igual En ti Puedo caminar confiadamente y sin temor Bajo tus alas estaré muy seguro Tu fidelidad es grande Nadie es como tú Eres mi vida entera Te quiero adorar Cuando la tempestad llegue aquí Los fuertes vientos no me podrán mover Mi confianza he puesto en ti En silencio te voy a buscar Antes que salga el sol Esperando que Venga el claro amanecer Yeah, yeah, oh Eres el amigo Que me ama como soy Eres perfecto en todo Nunca me fallarás Y eres el motivo por el cual quiero vivir Eres incomparable Tu amor es igual Como una suave brisa en el mar Si tu vientro va conmigo Me comportará Tus caminos son más dulces que la miel Solo quiero estar contigo Abrázame y dame tu calor Puedo caminar confiadamente y sin temor Bajo tus alas estaré Muy seguro Tu fidelidad es grande Nadie es como tú Eres mi vida entera Te quiero adorar 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 Gracias por ver el video